Toda la información en agendaldía.net Queremos contarles el proceso que se adelantó para el periodo 2016 correspondiente al programa de alimentación escolar. El año inmediatamente anterior, el programa de alimentación escolar en el municipio de Silos tuvo una inversión de 290 millones de pesos. De estos, el municipio de Silos hizo un aporte a través de la bolsa común de 18 millones de pesos. Los dineros adicionales fueron cofinanciados por la gobernación del departamento. La totalidad de los niños de las instituciones educativas del municipio de Silos reciben alimentación escolar a través de almuerzo preparado en sitio. En el municipio, contamos en el municipio con 20 sedes educativas, todas priorizadas para el programa de alimentación escolar. En total, se hizo una distribución de 123.000 almuerzos durante el año 2016. Gobernador, en el año 2017, todos los niños igualmente matriculados en el sistema de matrícula oficial, se encuentran vinculados al programa de alimentación escolar, igualmente todos los niños recibiendo una ración de almuerzo. El año inmediatamente anterior, se identificaron algunas necesidades muy sentidas, algunas ya mencionadas por el rector de la institución educativa, Corpullana, y entre estas, algunas incluidas en lo que corresponde a homenaje y equipo para preparación de los alimentos. En este sentido, Gobernador, hemos logrado traer al municipio esas ayudas que fueron reportadas por las instituciones educativas y algunas de ellas en apoyo por la alcaldía municipal. En este sentido, Gobernador, el día de hoy estamos prestos a entregar cada una de esas ayudas. Todas las instituciones educativas o las 20 instituciones educativas serán beneficiadas con todo el equipo y homenaje correspondiente. Con respecto a la queja manifestada hace un momento, quiero contarle, señor Gobernador, que el 8 de febrero anterior hizo presencia el equipo de apoyo a la supervisión en el municipio, teniendo en cuenta la queja reportada, donde hizo participación la rectora de la institución educativa, Ana Isabel Camacho, hizo presencia jefe de control interno de la alcaldía municipal de Silos, docente de la institución educativa, Mónica Yolanda Villanizar, representante de los estudiantes, Mónica Liliana Suárez, representante de los padres de familia. En esta institución educativa se comunicó a través de la rectora y de los partícipes de la reunión que padres de familia hacían aportes voluntarios para el programa de alimentación escolar. Sin embargo, señor Gobernador, a través de un acta que tengo en estos momentos, se ha dejado muy claro que el programa de alimentación escolar es un programa completamente gratuito, que no requiere de ningún cobro así establecido desde el nivel nacional. Sin embargo, señor Gobernador, en la reunión manifestaban los participantes que ellos recibían donaciones cuando así el padre de familia lo considerara, situación que no sujetaba la entrega de la ración al titular de derecho. Sin embargo, señor Gobernador, ellos manifestaban que con estas ayudas ellos compraban algunos elementos de cocina que necesitaban. Razón por la cual nosotros el día de hoy hemos querido entregar esas necesidades que fueron reportadas para que estas situaciones no continúen. El programa de alimentación escolar, si bien es cierto, en sus lineamientos tiene establecido que los padres de familia se pueden vincular a través de cualquier modalidad, sea aporte en especie o sea aporte en recurso. Sin embargo, se da claridad al Gobernador que este programa no tiene contemplado el cobro de la ración para el titular de derecho. Quedamos atentos, señor Gobernador, sin embargo, a hacer el seguimiento correspondiente y a hacer las entregas de las ayudas correspondientes. Muchas gracias.